Y sea gigante el valor El hurón azul de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se llenó de niños, música y teatro infantil para celebrar el aniversario 97 del natalicio de Fidel Castro. Las compañías y los mágicos y habanas sueños se presentaron junto al payaso azul y la actriz Ananora Calaza. Hay muchas cosas que celebran, muchos lindos recuerdos. Este espectáculo le pusimos una fiesta mejor, dedicada a la canción que a los 70 años de comandante. Decía, corazón que regalas los sueños para hacer una fiesta mejor. Yo tengo el privilegio de haberlo conocido de niña, artista y haberle dicho que sí, que me iba a dedicar al arte, pero para Cuba. Y siempre he tratado de cumplir con los sueños de Fidel. ¿Cuántas cosas hizo por los niños y las niñas? ¿Cuántas cosas construyó? ¿Cuántas cosas hizo para ellos? Para que tuvieran, como tenemos ahora, un país libre y por supuesto lleno de fantasía, lleno de colores. Y donde nuestros niños y niñas se pueden expresar libremente y pueden hacer lo que deseen. Las canciones de Teresita Fernández, Selena González, Pablo Milanés, entre otros, conformaron el repertorio. Los niños disfrutaron además del popular personaje Pelusín del Monte, el títere nacional creado por Dora Alonso. El espectáculo estuvo dedicado al príncipe enano, que desde 1959 pensó en la educación, los sueños y la protección de los más pequeños. Lisandra Ronquillo, Canal Cubano de Noticias.